Obviamente tras el LASPASO hubo una movida, tras la devaluación, digamos, subieron los medicamentos entre un 20 y 22%, lo cual a pesar de que ya había un acuerdo de precios que se había fijado el primero de julio, hubo ese aumento, lo cual obligó a salir al gobierno otra vez a firmar con los laboratorios un nuevo acuerdo en el cual los medicamentos no puedan subir más de un 5% mensual hasta el 31 de octubre. Ojalá esto se cumpla y le ponga un freno a los aumentos porque la verdad que cuando hubo ese aumento fue bastante difícil manejarlo porque subió mucho y las droguerías también empezaron a, digamos, filtrar un poquito la venta de los medicamentos. ¿No lo abastecían? ¿No había abastecimiento? No, no, no estuvimos desabastecidos. No te permitían comprar de más porque la farmacia también para ganarla la inflación quería estoquearse. Y es en realidad eso. Justo estuve hablando con Droguería Monroe que está acá en la provincia. Me dijeron que se siguen manteniendo los plazos, se siguen manteniendo los descuentos y se sigue vendiendo de la misma forma. Hay que ver el día a día, Bania, seguramente. Exactamente, esto es un día a día. Esperemos que el acuerdo de precios se mantenga. ¿Hay posibilidad? ¿Usted ve como posible poder mantener? Y esperemos que sí, esperemos que sí. Lo que pasa es que donde hay algún cambio o algún debilitamiento político, otra vez. Por ahí el laboratorio prefiere pagar la multa por infringir el acuerdo a seguir manteniéndose en el margen que se le pidió.